¿Te has preguntado alguna vez cómo se genera la electricidad que utilizas en tu hogar? Seguro has escuchado que se genera en una represa, con un generador eólico o incluso en una planta nuclear. Y eso es correcto, pero no responde completamente a nuestra pregunta. Si están pensando que cada una de estas máquinas convierte movimiento en electricidad, ya estamos más cerca de la verdad, pero su funcionamiento sigue siendo un misterio. En el video anterior vimos cómo una carga eléctrica en movimiento puede generar un campo magnético. También que dos cuerpos con campo magnético interactúan entre sí pudiendo generar movimiento como en los motores eléctricos. Y, básicamente, la forma en que se genera la electricidad es invirtiendo este proceso. Después de que Hans Christian Orsted descubriera que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético, surgió la duda de si, ¿podría un campo magnético generar una corriente eléctrica? Quien descubrió la respuesta a esta pregunta fue Michael Faraday, ya que mientras hacía pruebas con magnetos, se dio cuenta de un extraño comportamiento. Cuando pasaba un imán por el interior de una espira de cobre recubierto, en los extremos del cable se generaba una diferencia de voltaje. Pero con la particularidad de que esto solo ocurría cuando el magneto estaba en movimiento, y que, además, el sentido del voltaje variaba dependiendo de la dirección en que se movía el imán. De hecho, con materiales muy simples podemos comprobar que esto ocurre. Solamente un multímetro, un cable y un imán. Y podemos encontrar demostraciones como esta muy fácilmente en internet. Con sus experimentos, Michael Faraday terminó por definir la ley de inducción, la cual nos dice que la fuerza electromotriz generada es igual a la derivada del flujo del campo magnético respecto al tiempo. ¿Y qué significa esto en palabras simples? Vamos a revisar con calma. En primer lugar, la fuerza electromotriz, si bien tiene su propia definición, es equivalente al voltaje que se va a generar en el circuito. El flujo del campo magnético se refiere a la dirección y la fuerza del campo magnético. Y finalmente, la derivada respecto al tiempo podría ser traducida simplemente como una variación en el tiempo. Y aquí varios se deben estar preguntando qué pasa con ese signo negativo. Bueno, lo definió Heinrich Lenz, quien descubrió que la polaridad de la fuerza electromotriz es tal que genera una corriente cuyo campo magnético se opone al cambio que la genera. Su comportamiento se puede apreciar en este experimento. Es solo un imán cayendo dentro de un tubo de cobre, pero aún así pareciera que rompe la ley de gravedad. Y eso es porque el mismo campo magnético del imán está generando una corriente que a su vez genera un campo magnético que se opone a su movimiento. Pero creo que nos estamos alejando mucho del tema. Volviendo a nuestro experimento inicial, ¿qué pasa si tenemos una espira conectada a un voltímetro y dejamos este magneto en una posición estática por 3 segundos? ¡Exacto! No pasa nada, porque la fórmula nos decía que debía haber una variación del flujo del campo magnético en el tiempo y como el imán estuvo en el mismo lugar siempre, no hubo ninguna variación. Volvamos a intentarlo. ¿Qué pasa esta vez si es que acercamos el imán durante los 3 segundos? ¿Se genera una diferencia de voltaje? ¿Y si lo hacemos hacia el otro lado? Creo que ya lo entendieron. Pero, miren lo que pasa si repetimos el ciclo. Lo que está pasando es que se está generando una corriente alterna. Cada vez estamos más cerca de entender cómo funciona esa caja negra que vimos al principio. Así que veamos cómo se compara lo que tenemos hasta el momento con los generadores utilizados en la actualidad. El generador eólico gira porque el aire choca con sus aspas y genera un torque respecto del eje, lo cual genera energía. Las hidroeléctricas dejan que agua que esté en altura caiga sobre turbinas, obligándolas a girar y generando energía. Y las centrales nucleares producen una gran cantidad de calor que se utiliza para calentar agua, la cual al evaporarse expande su tamaño y al ser guiada por las tuberías, adivinen qué, hace girar una turbina. Seguro que ya se dieron cuenta, pero nuestro generador utiliza un movimiento lineal y los demás generadores tienen un movimiento circular. Y podríamos implementar un sistema mecánico para convertir el movimiento circular en lineal y generar la energía. Pero no es así como funcionan exactamente. Al agregar más piezas, aumentamos la complejidad del sistema y por lo mismo aumentamos las posibilidades de que este falle. Pero quizás lo más importante es que entre cada contacto entre dos piezas se va a generar un roce, el cual nos va a hacer desperdiciar la energía que con tanto esfuerzo estamos tratando de obtener. Así que lo ideal sería convertir directamente el movimiento circular en energía eléctrica. ¿Recuerdan el motor de Peter Barlow? Faraday hizo su propio generador sospechosamente similar, el cual al girar un disco de cobre por el medio de un imán genera una corriente continua. En este caso particular es el material conductor el que se está moviendo y no el campo magnético, pero la fórmula sigue siendo cierta, ya que en realidad cómo se mide el movimiento va a depender de la referencia que se está utilizando. Ahora tomemos un imán girando en un eje y pongamos un material conductor alrededor de él. Dado que durante la mitad del trayecto los imanes se están acercando a uno de los cables y durante la otra mitad se están alejando, la variación del flujo magnético se invierte y por lo tanto se va a generar una corriente alterna. Pero, si además intercambiamos los imanes por el cable conductor y le agregamos un conmutador para cambiar la conexión de los cables, o sea, básicamente usamos un motor de corriente continua, entonces vamos a generar corriente continua. Existen múltiples configuraciones, con más o menos polos magnéticos o con una diferente disposición de los cables, pero todos funcionan bajo el mismo principio, la ley de Faraday. Y ya muchos me preguntaron sobre qué pasa con Nikola Tesla, bueno, él fue uno de los grandes impulsores de la electricidad alterna, pero creo que se merece su propio capítulo. Espero que les haya gustado, si no lo han visto aún pasen a ver mi último video y recuerden que me pueden seguir en Facebook, YouTube e Instagram. Nos vemos en el próximo capítulo.